Muchas gracias y muy buen provecho para todos los que estamos acá, ¿verdad? Y también a los que están desayunando tal vez ahorita. Quieren escuchar un poquitito de una cancioncita así de chiquita que yo me la inventé ahorita, ¿verdad? ¡Qué rico está el pollito en los platos de cartón! Perdónen mis amores, pero se me vino a cantar esto, ¿verdad? Y ahora estamos aquí con doña Elida y ya vamos a dar por terminado este desayuno, ¿verdad? Porque para mí estuvo muy riquito y ella también tiene que continuar con su venta, ¿verdad, mamita? Gracias, mamá Geno, buen provecho, que estuvo muy riquísimo en el pollito. Aquí estoy yo con mamá Geno y que ella me invitó a comer, a desayunar. Aquí está mi hijo también, desayunado. Y gracias a Dios, a Diosito lindo y a mamá Geno, que fue un desayuno muy rico, muy delicioso. Gracias, mamá Geno. Vaya mamita linda, gracias por esas palabras de agradecimiento. Y yo también le pido un montón de disculpas, porque le venimos a interrumpir su venta. Mi madre linda, y usted ese dinerito que hace ahí, un poquito de dinero que usted hace. ¿Cómo obtiene usted su venta? Pues bueno, que a mí, como a mí me gusta trabajar, entonces le cuento que a mí me dan la venta para que yo venda. Entonces, de ese dinerito que yo gano, yo lo agarro para darle la comida a mis hijos, para mantener a mis hijos, ¿no? A mamá Geno. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto le pagan a usted por vender? A ver, si termina la venta o si no la termina, si no la termina no le pagan nada, ¿o bien? Bien, si no la termino me pagan mis interesales. Ahora, si lo termino todo, me pagan mis interesales. Ah, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Eso lo dedica para la comidita de los niños? Sí, eso, ese dinero lo agarro para la comida a mis hijos, para el pan, que ellos quieren pan, para desayuno, para la cena, a veces. Entonces, yo ese dinerito, por eso yo salgo todos los días a ganarme el pan de cada vez. Qué bueno, mamita linda, yo la felicito porque eso es lo que hace una madre con sus hijos, ¿verdad? De esforzarse y a pesar de que usted tiene ese su mal de la tiroides, pero usted aún así se preocupa en ver qué va a comer a la casa, ¿verdad? Entonces, yo la felicito mucho, mamita, porque es una buena madre, es una buena hija y es una buena persona, ¿verdad, mamita? Entonces, yo, con mucho gusto, a mí me gusta compartir con gente así, ¿verdad? Que sean de mucha necesidad, que sean muy humildes, muy amables y muy agradecidos ante todo, ¿verdad? Entonces, gracias, mamita linda, por compartir con nosotros y, como les repito, ¿verdad? Me siento un poquito mal porque le estoy llevando el tiempo de su ventecita que anda, ¿verdad? Entonces, esperando en Dios de que todo se le venda, despuesito que desayunemos. Usted puede continuar con su venta, mi madre linda, para no perturbar su ventecita hoy. Gracias, mamita, que usted ha sido una buena persona, una viejita terrenal, una mujer muy buena, muy generosa, muy amable. Entonces, ella se preocupa por mi persona, que hoy Morita me encontró y me digo, Elida ya desayunó, a mi hijo también le preguntó. Entonces, ella, muy generosa y muy amable también, de buen corazón, ella me invitó a desayunar. Entonces, despuesito que yo desayune, yo me voy a vender, seguir vendiendo porque antes que alumbre muy fuerte el sol y a veces se me pone rojo los ojos. Pero ahí ando luchando con la ayuda de Dios y la ayuda de mamajena también, que me gustó hacer mi desayuno. Está rico. Gracias, mamajena. Gracias, mamita linda, por las palabras y yo les invito a toditos mis suscriptores hermosos que le den click a la campanita y que sigan viendo los videos de mamajeno para poder seguir ayudando a nuestra gente muy necesitada. El número de teléfono para poderse comunicar con mamajeno es el 4602-4395. Y también les invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos, que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono que es el 4159-2705 porque aquí está mi guira chispuda. Adiós. Hasta pronto, nos vemos. Adiós, doña Elida. Adiós, mi madre. Adiós. Adiós. Adiós.